Acto de colación de los egresados 2018 del Colegio Privado Mecenas. La octava promoción del colegio, 21 alumnos que bueno, hicieron la mayoría toda su escolaridad acá en el colegio, así que para nosotros es una tristeza muy grande dejarlos ir, pero por el otro lado seguros de que los hemos formado. ¿Qué van a estudiar esos chicos? Y tenemos la variedad como todos los años, mucho ingeniería, pero muchos apostaron por las carreras más nuevas, de licenciaturas y tecnicaturas más cortitas, pero bueno, quieren medicina también, tenemos algunos con medicina que se están preparando ya desde el mes de septiembre aproximadamente, y algunos se nos van lejos a estudiar, Carlos se va a Buenos Aires, Juan Daniel también, así que bueno, pero tenemos que dejarlos ir. Bueno, fue un año con muchos logros, en lo personal, en lo profesional y que el colegio está orgulloso de ellos. Obviamente el colegio felicita a todos sus alumnos, nos han dado, siempre nos han dado alegría, este año, bueno, Carlos todos los logros que ha obtenido y por los cuales los vamos a estar premiando hoy y dándole los reconocimientos pertinentes. Y por el otro lado, la feria de robótica, que llenó de orgullo a todo el colegio, porque los chicos participaron de una manera increíble. Y el 2019 plantea el desafío de seguir con robótica, avanzar con todo lo que es las ciencias más duras, como ser matemática, ciencias naturales, dándole un impulso mayor y ver, ya que se nos va un campeón, si podemos sacar otro. Te pido un mensaje final y mi mensaje es a todos los chicos, gracias y a los padres, gracias por haber aceptado el colegio y bueno, unas reparadoras vacaciones y nos vemos el año que viene.